Lo ideal es no salir de casa, pero por cuestiones de trabajo muchos guatemaltecos se ven en la necesidad de salir a la calle en los horarios permitidos y su vehículo puede estar expuesto ante el COVID-19. Por ello, Cruz Roja guatemalteca recomienda limpiar los autos diariamente. Se comienza en la parte exterior con abundante agua y jabón. En el interior, extraer las alfombras para un lavado profundo y utilizar aspiradora para lugares pequeños. Se debe prestar especial atención en las áreas de mayor contacto del vehículo, timón, palanca y puertas. El desinfectante, ya sea líquido o en spray, lo echamos en una toalla desechable y lo frotamos constantemente en el área del timón y de la palanca de cambios, incluso el freno de mano, que son como lo más utilizado, y también las áreas que tocamos muy a menudo, como por ejemplo el área de la puerta, al momento de abrir y cerrar las palancas, y también los retrovisores, que a veces hay vehículos que deben ser manualmente ajustados, también estos deben ser desinfectados. Las recomendaciones también aplican para los copilotos al momento de entrar y salir de un auto. Que llevemos alcohol en gel dentro del vehículo, para que cuando nos subamos al vehículo nos podamos desinfectar las manos y cuando bajamos de la misma manera, podamos desinfectar las manos con alcohol en gel. Y si tuviéramos la posibilidad de luego bajarnos del vehículo e irnos a lavar las manos con agua y con jabón, sería muchísimo mejor. Lemus afirmó que después de lavar el vehículo, debe de hacerse un minucioso lavado de manos. Con imágenes de Bayron García para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas.